La Presidencia Municipal de Ramos Arispe, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mantendrá operativos de vigilancia en todos los sectores del municipio para evitar la venta de pirotecnia. El titular del área señaló que a quien se sorprenda vendiendo este tipo de producto será detenida y sancionada por la autoridad correspondiente. Todos sabemos que la única autoridad facultada para dar un permiso para esa venta es la Secretaría de la Defensa Nacional. Nadie más puede dar un permiso de venta de pirotecnia, ninguna autoridad municipal o estatal. De tal manera que si se detecta alguien, por ejemplo, en el municipio de Ramos Arispe, donde no tenemos ningún permiso por parte de la Secretaría de la Defensa, si se detecta alguien vendiendo cuetes, pues va a ser consignada ante la autoridad. Entonces, la recomendación es que si no tiene el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, no vaya a vender cuetes. El funcionario municipal destacó que son pocos los casos de quemaduras que se presentan por el uso de estos productos, por lo que hizo algunas recomendaciones para quienes festejan estas fechas utilizando pirotecnia. Por ejemplo, si un niño va a utilizar esos cuetes, los va a encender, pues de preferencia que esté acompañado de un adulto. También es importante proteger algo al menor, por ejemplo, utilizar lentes, utilizar guantes, utilizar ropa adecuada de algodón. De preferencia también utilizar tapones auditivos porque los oídos sufren mucho. Con imágenes de Mario Hernández para RCG, informa Carlos Hernández.